bienvenides a un nuevo programa de punto género un punto de encuentro para acercarte los temas que se debaten en el congreso desde una mirada de género y hoy con escenografía nueva hermosísima presentamos así el programa no soy tu deseo ni tu proyección quiero estar estar a salvo de mi confusión porque yo nací mariposa regalando luz de color escondiéndome en una rosa no soy tu rey y en días en que el papa francisco está en el centro de la tormenta por sus declaraciones en relación a la homosexualidad en los niños y también acusado de proteger curas pedófilos en argentina su país crecen las apostasías las apostasías colectivas y además avanza la discusión para que el estado deje de solventar los gastos de la iglesia católica de eso vamos a estar hablando hoy en punto género vemos el informe el debate sobre la legalización del aborto instaló en el centro de la escena el reclamo de la separación del estado de la iglesia en el recinto de la cámara de diputados el jefe de ministros marcos peña había dado la cifra este año la iglesia católica recibió 130 millones de pesos del estado argentino en pago de sueldos a sacerdotes y obispos ante la crisis económica las críticas no se hicieron esperar y el gobierno confirmó luego de la conferencia episcopal que se formó un equipo de trabajo para comenzar a quitar este financiamiento mientras tanto crece la campaña de la apostasía colectiva y se forman largas filas de fieles que deciden renunciar a la iglesia católica según la coalición argentina por un estado laico por el número de argentinos bautizados la iglesia además percibe 20 mil millones de pesos anuales de parte del estado a esto se suman las excepciones contempladas en cada código municipal por ejemplo en la ciudad de buenos aires el arzobispado local tiene 360 propiedades exentas del pago de abl al igual que la universidad católica argentina que por su ubicación en puerto madero debería abonarle al fisco más de 700 mil pesos anuales si el estado es laico porque sostienen económicamente la institución clerical iglesia estado asuntos separados eso exigen quienes protagonizan este reclamo y ya estamos con nuestros invitades el diputado nacional alejandro echegaray de la UCR bloque interbloque cambiemos que tal buenas noches un gusto estar acá gracias por acompañarnos y nos acompaña también la abogada analía más que ella es integrante entre otros espacios de la coalición argentina por un estado laico ¿cómo estás? muchas gracias por invitarme muy bien cómodo el sillón tenemos sillón nuevo están estrenando la escenografía lindísima así que muchas gracias a todos los que participaron en el trabajo de este armado tan lindo bueno ¿con qué tema se han metido? el proyecto que presentó diputado apunta a que el estado deje de solventar los gastos de la iglesia católica en la Argentina el proyecto que data del mes de marzo de este año tiene por objetivo derogar cinco decretos ley de la última dictadura militar cuatro de ellos firmados por Jorge Rafael Videla nada menos que consagran un beneficio personalizado a obispos, arzobispos, obispos auxiliares, seminaristas y que tienen un carácter de sueldo o de jubilación para aquellos que se han retirado en la jerarquía eclesiástica este es un proyecto puntual que yo presenté obviamente que todo esto está enmarcado en una discusión mucho más amplia que es la relación de la iglesia y el estado que es un proceso de secularización que se ha dado en el tiempo en la Argentina que arrancó en la generación del 80 con la creación del registro civil con la ley 1420 de educación general laica con la reforma universitaria del gobierno de Yrigoyen con el divorcio, la patria potestad compartida con el tema del matrimonio igualitario en fin, con tantas cosas que han ido jalonando no estamos inventando la pólvora digamos esto es un proceso de tensión y lucha continua en el tiempo y que falta dar un empujón más en el sentido de poner en marcha un concepto de laicismo tal cual lo concebimos nosotros que es en definitiva un concepto de independencia mutua en el cual ni la iglesia se meta en los asuntos de las políticas públicas como ocurrió recientemente con el tema del aborto y garantizar la libertad de cultos verdaderamente sin prioridad de ningún culto por sobre otro Es interesante uno de los aspectos que usted señala es que no es desde siempre que el Estado sostuvo a la iglesia católica porque siempre se apela al artículo, al preámbulo de la constitución donde se dice que el Estado argentino sostiene el culto católico como argumento para bancarla sin embargo durante cantidad de años no fue así En el caso este puntual de los sueldos no fue así y empezó a ser así desde la última dictadura y si realmente hay que ser coherente digamos se está haciendo un proceso supuestamente de autocrítica a la participación de la iglesia en esos años oscuros de la Argentina bendiciendo vuelos de la muerte la situación de la apropiación de niños, etc. realmente seguir gozando de este beneficio que data de esa época realmente esto lo torna inaudito o sea que yo considero que debe ser revisado y debe ser derogado no es el único proyecto legislativo, debo decirlo hay otros colegas diputados que han presentado varios proyectos más que abordan otros tópicos de la relación iglesia-estado y bueno, pero este es puntualmente el que yo presenté por el que puedo hablar con más detalle en este marco es que se está haciendo o se ha incrementado esta campaña de apostasía colectiva contanos en qué consiste qué es apostatar en primer lugar apostatar quiere decir renunciar a la iglesia no seguir siendo miembro de la iglesia ni avenirse a sus dogmas y a la autoridad papal te cuento que CAEL o Coalicina Argentina por un Estado Laico surge, la formamos en el 2009 era pleno debate de matrimonio igualitario yo soy también miembro de abogada de la Federación Argentina LGBT que estábamos peleando por esa ley el sujeto político en ese momento claramente opositor era la iglesia católica cuya autoridad máxima era Jorge Bergoglio recordarán la famosa frase esta es una guerra de Dios y está el diablo si lanzó una cruzada exactamente y en ese momento también una diputada evangelista Cintia Houghton presentó un proyecto de ley que se llamaba de libertad religiosa y que cercenaba todas las libertades y ahí decidimos un grupo de personas que formamos parte de distintas organizaciones de derechos humanos de diversidad, de género unirnos para pelear por esto y lo veíamos entre esas cosas entre proyectos de ley presentaciones y demás se nos ocurrió la apostasía colectiva porque la apostasía si bien es un acto individual de renuncia personal el hecho político lo convertía en hacerlo colectivo y nos juntamos en una esquina de una plaza le informamos a la gente le ayudamos a completar el formulario lo presentábamos nosotros y nosotras pero el 8 de agosto ocurrió algo que ni nos esperábamos había cola había cola para llenar el formulario sinceramente con dos caballetes y una mesita a las 9 y pico de la mañana ya era una fila enorme llovía hacía frío y ese día se acercaron nos entregaron unas 1300 apostasías en unas horas y con este clima y el 9 después del rechazo nuestros teléfonos ardían las redes también mucha gente no nos encontró no pudo y nos pidieron por favor hagan otra y decidimos hacerla en Callao y Corrientes hace dos sábados además de esto ocurrió que de todas las provincias del país comenzaron a llamarnos diciendo queremos replicarlo acá cada provincia lo está haciendo con sus organizaciones locales y además la prensa no solo nacional sino la prensa extranjera de una manera muy llamativa y el sábado cuando hicimos la segunda apostasía la cola a mi se me quedan las lágrimas porque era una cola desde Callao y Corrientes por Corrientes hasta la otra esquina y en 3-4 horas recibimos otras mil apostasías estuvimos con algunas de las personas que decidieron renunciar a la iglesia católica esto nos decían son decisiones que no tomamos cuando somos bebés o niños y nuestros padres de alguna manera imponen o piensan que lo mejor para nosotros es tener una fe y después uno con el recorrido de la vida entiende que por ahí no lo necesita quizás otras personas sí lo necesitan en mi caso no que el Estado le esté pagando porque nosotros en nuestra plata sale todo ese dinero le estemos pagando una iglesia a una institución que principalmente es extranjera para que al fin y al cabo se opongan a nuestros intereses a los intereses de la gente como lo del hecho al aborto creemos que es imperiosa la discusión sobre este tema sobre el Estado laico que va a implicar una profundización de la democracia y que en última instancia tiene que ver con una reforma constitucional la derogación del artículo 2 pero también es una batalla cultural porque digamos no puede ser que nuestros representantes sean tan permeables al lobby de un sector que creemos que no es representativo ni de la sociedad ni de la comunidad católica a cualquier persona que niegue la conexión del movimiento feminista con esta iniciativa y el momento que generó para la campaña de separación del Estado de laico no tiene idea o sea esto es gracias a la lucha de las pibas ahí estaban ¿no? bueno dando las razones de esta movida que como decías vos Analia está dando la vuelta al mundo por la repercusión que ha tenido en medios internacionales ahora diputado ¿cuánto dinero representa lo que el Estado le transfiere a la Iglesia Católica? porque por un lado están los sueldos de los obispos ¿cuánto equivale hoy un sueldo de un obispo? aproximadamente todos tienen un cargo testigo que es el de juez en primera instancia de la Nación y de ahí se desagregan distintos porcentajes según el cargo pero deben rondar yo no tengo el detalle preciso pero entre 40 y 50 mil pesos un número un número importante el vicario castrense tiene el cargo como de subsecretario de Estado y cobra unos 150 mil pesos eso es otro caso pero eso no está comprendido en estos decretos no pero también forman parte de la Iglesia Católica y solventados por el dinero del Estado ahora además de eso también es cierto que hay otros gastos o otro dinero que se transfiera a la Iglesia Católica en subsidios a la educación por ejemplo o instituciones que tienen que ver con cuestiones de salud sanitaria por otra parte está todo lo que tiene que ver con subsidios a la educación es a la educación privada que hay para ser justos no solamente los que profesan no confesional claro no solamente son confesional hay instituciones privadas laicas que también reciben el mismo subsidio y por otra parte también existe lo que es sostenimiento o preservación de patrimonio arquitectónico yo vengo de una ciudad la ciudad de La Plata donde el Estado el Estado provincial en aquel entonces terminó la catedral la culminación el Estado la terminó claro claro el gobierno de Dualde lo recuerdo y en el caso de la Basílica de Luján creo que la restauración así muchas otras la exención de impuestos como aparecía en el informe también millonaria porque eso también aparecen protegidos por otras leyes que tienen que ver con el patrimonio arquitectónico o han sido declarados de interés nacional a eso se suman exenciones impositivas aduaneras donaciones inmuebles detrás del Estado Nacional es la persona jurídica más rica digamos en bienes inmuebles es difícil hacer el trámite de apostasía porque bueno ustedes han puesto los caballetes se ha juntado mucha gente pero si alguien nos está mirando del otro lado no llegó a alguna de esas convocatorias ¿cómo lo puede hacer? es muy sencillo en la página nuestra de CAEL se puede bajar un formulario hay un formulario modelo y hay uno relacionado al 8 de agosto es decir el texto se refiere al derecho de las mujeres y personas gestantes a la interrupción voluntaria del embarazo y el dato que se pide es el nombre domicilio y correo postal el número de NI y después de los sacramentos el más importante es el del bautismo eso es lo que nos vincula con la iglesia católica el hecho de estar bautizado exactamente y no hace falta tener la partida alcanza con saber la fecha o la fecha aproximada pero si es importante la iglesia o parroquia en la que se fue bautizado o bautizada porque lo que ellos dicen es que cada archivo corresponde a cada iglesia como que no tuvieran un archivo general sabemos que tecnológicamente están avanzando en ese sentido y eso es importante porque venimos pidiendo hace mucho tiempo que por la ley de protección de datos personales queremos que borren nuestros datos porque siguen teniendo nuestros datos esta vez ya no como bautizado bautizado sino como apóstol ahora breve porque me dicen que se está acabando el tiempo dos cosas para qué sirve esta movida esta campaña digo qué impacto tiene el hecho de bueno no en mi nombre de alguna forma es el lema de la campaña que no interfieran en las políticas públicas o pretendan imponer sus preceptos morales o religiosos en decisiones de política pública pero ¿qué significa? ¿es simbólico renunciar o tiene algún impacto en términos de bueno tenemos menos afiliados y en ese sentido menos fieles recibimos menos dinero? Yo puntualmente lo que planteo tratar de marcar las acciones legislativas las que vienen al Congreso como en carácter de proyecto de ley inscribirlas en este concepto del laicismo que te refería previamente ¿no? El concepto del laicismo que yo defiendo al menos es el que plantea una relación armónica entre política y religiones digamos ¿no? y donde las religiones no intenten no importa que religión sea intenten someter a la política la autonomía la esfera debe ser absolutamente autonómica entre las religiones y la política y por eso que este caso puntual de lo que fue el caso del aborto legal y en su momento intentó serlo también con el divorcio recordaremos que ahí hubo una gran lucha inclusive se llegó a movilizar por primera vez la Virgen de Luján a la Plaza de Mayo cuando la liturgia católica decía que la Virgen había quedado ahí era inamovible por toda la cuestión litúrgica o sea esa tensión es la que hay que terminar de resolver en la Argentina si queremos ser una democracia moderna plural y donde la tolerancia y la libertad esté garantizada donde la religión en este caso puntualmente la religión católica porque es la que más ha tensionado con nosotros pero no es la única porque convengamos que también hay otros sectores religiosos que tensan permanentemente esta relación esas esferas deben estar separadas totalmente muchísimas gracias a los dos creo que un debate que nos quedó pendiente es sacar las imágenes religiosas de los lugares públicos usted diputado firmó un proyecto que impulsa a la diputada Karina Banfi así que bueno será tema de otro programa volveremos a abordarlo hoy no tuvimos tiempo muchas gracias a los dos por acompañarnos nos volvemos a encontrar en el próximo bloque con más punto género no se vayan nuevo bloque punto género y en esta sección siempre te vamos presentando a una nueva diputada en este caso Karina Molina es del PRO es de La Rioja y así te la presentamos soy Karina Molina diputada nacional por la provincia de La Rioja del espacio Cambiemos yo me involucré en la política con un ánimo de cambiar ¿no? de cambiar para bien ciertas situaciones soy una persona común con muchas vivencias en mi vida y eso me llevó a empatizar con el otro para la mujer no es fácil trabajar en política pero tampoco es imposible nosotras las mujeres tenemos un don o un sentido común especial que nos hace involucrarnos más y a la vez comprometernos más con todo lo que es de la problemática social estoy trabajando y hemos presentado proyectos que tienen que ver sobre todo con la contención de la mujer en una situación de embarazo no deseado y también sobre la modificación de la ley de adopción ya estamos con Amanda Alma nuestra cronista estrella parlamentaria ¿cómo estás Amanda? bien muy bien muy contenta en el nuevo hogar ¿viste? que lindo divino está comodísimo sí tenemos informativo ¿no? vemos el informativo un conjunto de organizaciones de derechos humanos entre ellas Madres de Plaza de Mayo línea fundadora denunció a los 38 senadores y senadoras que votaron en contra de la legalización del aborto ante los tribunales federales por el delito de abandono de personas seguido de muerte los acusan de ser responsables del fallecimiento de al menos dos mujeres como consecuencia de abortos clandestinos después de la sesión del 8 de agosto en un acto inédito el gobernador de Santa Fe Miguel Lifchitz formalizó la reparación histórica a un adolescente víctima de violencia de género se trata del caso que fue conocido con las iniciales C.E.R. su padre la violaba y a pesar de las pruebas presentadas resultó absuelto en el juicio su historia llegó a los organismos internacionales ante la próxima reunión del G20 en Buenos Aires ONGs y referentes sociales se reunieron en un observatorio de género para que se fije un plan de acción que incluya la agenda feminista el G20 tiene como meta reducir la brecha de género al 25% para 2025 Tierra del Fuego allanamientos y persecución a militantes de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito el juez Raúl Saade dio lugar a una denuncia del pastor evangelista Andrés Rubén Díaz y ordenó allanar tres domicilios sin pruebas referentes de la colectiva feminista Río Grande denuncian persecución y desproporcionalidad judicial Y para hablar de estas denuncias estamos con Mariela La Boseta que es la titular de Law Fem la unidad fiscal especializada en violencia contra las mujeres ¿Cómo estás Mariela? Muy bien ¿Qué andamos? Bueno a ver son distintas situaciones unas denuncias las que ocurrieron en Tierra del Fuego contra activistas a partir de una denuncia de un pastor pero después también están estas situaciones de hostigamiento que aparecen en redes sociales donde hemos escuchado o hemos leído declaraciones de un anestesiólogo en La Rioja que decía que si se aprobaba la ley de aborto legal iba a ser legrado sin anestesia y algún otro tipo de manifestaciones en este sentido ¿Qué se puede hacer frente a estos casos? ¿Ustedes están interviniendo? Nosotros recibimos a partir de distintos muchos sucesos nos enteramos a través de las redes a través del contacto que tenemos con las organizaciones de mujeres a través de además nos movemos en un mundo en el cual estamos muy en contacto con todo este movimiento y nos han llegado formalmente tres denuncias las tres las hemos dado causa a través de la judicialización digamos una está en Capital Federal en el juzgado de Sebastián Casanelo con Estornell interviendo como fiscal que es una denuncia que hicieron un grupo de mujeres sindicalistas por un posteo de una red de Facebook que decía a las mujeres que quieren la pena de muerte para los bebés les vamos a dar la pena de muerte a las abortistas que las iban a horcar incluso con los pañuelos era una imagen de una mujer horcada después tenemos la del anestesista de La Rioja y una de una enfermera en Santa Fe esas tres les dimos su curso además las radicamos en la justicia federal las tres pero bueno uno ve acá con esto cómo se puede usar el sistema de justicia o en pos de la defensa de los derechos o también incluso para continuar criminalizando mujeres como un instrumento más de victimización institucional contra las mujeres cuando es utilizado para perseguir como el caso de Tierra del Fuego que están contando Ahora ¿qué figura penal se puede aplicar en los casos en los que el hostigamiento o esta amenaza es verbal a través de las redes sociales? Nosotros utilizamos ahí dos delitos distintos en el caso de las redes es un delito parecido a la asociación ilícita pero más específico que es el 213 que además es de competencia federal y en los otros dos casos ¿Pero qué es? ¿Cuál es la figura? No, bueno, más o menos Es el que se organizare a los efectos de infundir temor público es el capítulo de la intimidación pública y los otros dos es el delito de intimidación pública propiamente dicho es un delito más bien abierto es como infundir temor nosotros ahí fundamos que incluso quienes hacen la denuncia alegan que sienten temor que además es correcto digamos es cierto pero además tiene como una trascendencia pública se hace público a través de las redes sociales y eso genera un impacto que abre una especie de temor más bien generalizado y no es una amenaza es una cosa más distinta digamos de la amenaza que está dirigida contra una persona esto es una amenaza que se vierte hacia lo público y genera un temor generalizado esa es la figura penal queremos que nos cuentes un poco también el rol que tienen ustedes como unidad especializada para trabajar justamente las cuestiones de género porque en estos días de debate veíamos bueno una de las diputadas que mostrábamos había participado fuertemente en la discusión hubo varias situaciones estas son como muy particulares donde se expresan a través de las redes pero ¿cómo trabajan ustedes? ¿en qué casos pueden intervenir? ¿se las va? ¿se las convoca directamente? ¿se las llama por teléfono? ¿cómo hacen las organizaciones si cuentan con una situación como esta para acercarse a un instituto como es la unidad especializada en violencia de género? bueno primero quisiera aclarar porque todo esto además entra en líneas muy delgadas que yo no estoy de acuerdo yo y creo que muchas de las mujeres no estamos de acuerdo en utilizar el sistema penal como la herramienta de canalización de este debate ni de en general digamos uno llega al sistema penal y acude a hacer una denuncia penal que implica la prisionalización de una persona en fin un montón de restricción de derechos cuando se alcanza cuando se pasa al límite de un delito en todo el resto del campo donde también hay violencia y también hay situaciones me parece que hay otros instrumentos estatales públicos sociales para administrar estos conflictos así que nosotros intervenimos cuando hay un delito cuando llega digamos a la instancia de pasar lo que se llama el riesgo permitido de lo social situaciones de amenaza concreta como esta claramente lo son ¿cómo es la forma de acceder? nosotros tenemos una dinámica de trabajo que llamamos de litigio estratégico justamente porque nos priorizamos la intervención en aquellos casos que por ahí pueden ser emblemáticos pueden ser casos testigos para mostrar cómo el sistema de justicia tiene que responder para intervenir en los casos en lo que por ahí son casos ordinarios como un caso de violencia doméstica que tenemos de a miles por mes de a cientos por día pero que a veces con un caso testigo podemos demostrar cómo el sistema de justicia es revictimizante hay prácticas opresivas para las mujeres etc. hay también como una función pedagógica en todo caso para mostrar cómo se puede actuar sobre todo porque tenemos lo sabemos muy bien todas las que trabajamos en este tema un sistema de justicia que todavía es muy revictimizante con las mujeres expulsa a las mujeres del acceso y estamos ahora en un momento de mucha transformación de mucha efervescencia donde estamos tratando de incidir también precisamente a eso para que el sistema de justicia sea un sistema que deje de ser tan patriarcal y tan violento y ustedes también van registrando los distintos casos que tienen porque además de poder intervenir en un caso particular en esta situación que sea estratégico para dar cuenta del efecto que esto genera también es importante tener la sistematización de esa información porque en definitiva lo que muchas veces vemos desde la comunicación es que faltan datos o cuando hay un caso muy grave decimos cómo vamos a hacer para enfrentar esta situación contanos también un poco eso para entender cuál es el rol de ustedes dentro también del sistema judicial que es tan patriarcal bueno esto yo siempre lo cuento pero hasta hace muy poquito tiempo el ministerio público no tenía ninguna área de género recién en el año 2012 pese a que es un organismo que nació en realidad como organismo autónomo luego de la sanción de la constitución en el 94 pero ya venía hace muchos años nunca había adentro del organismo ninguna línea de trabajo ni hacia puertas adentro ni hacia afuera que estuvieran mirando este fenómeno de violencia este fenómeno de criminalidad de género como ahora lo empezamos a llamar de una manera diferencial tiene que ser abordado de una manera diferencial sin embargo ni en el sistema de justicia ni en el ministerio público en particular había respuestas se creó la oficina de la mujer en la corte al principio luego la OBD empezamos a llegar con una mirada distinta para abordar los casos de una manera diferencial uno de los puntos es precisamente el que vos decís es tener información ¿de cuántos casos hablamos cuando hablamos de violencia de género? ¿qué es la violencia de género? ¿la violencia de género es la violencia doméstica exclusivamente o la violencia de género es los abusos sexuales que también sufrían las mujeres en los centros clandestinos de detención? ¿violencia de género es la utilización de mujeres que son oprimidas o que son esclavizadas para trata de personas para trata sexual para trata laboral para vender droga en la frontera? ¿violencia de género es, empezamos a pensar es todo esto? es un paradigma amplio a ver, puedo ponerte un punto y una pregunta muy breve pero en estos últimos días se conoció bueno, un testimonio de Fabiana Cantiloc donde contó que ella en una situación de consumo de sustancias se convertía en una mujer violenta y pegaba a su pareja ¿no? y bueno obviamente surge la discusión en que eso es violencia de género al revés ¿podrías explicarnos qué es? bueno cuando se empieza digamos a instalar el debate de la violencia de género y las políticas diferenciales y esto que si uno lo traslada por ejemplo a las políticas en Estados Unidos cuando pasó cuando empezó a ver políticas de discriminación positiva que se llama para revertir la esclavitud la discriminación contra las personas de etnia negra afrodescendientes necesitas para revertir una violencia estructural una discriminación estructural necesitas políticas de discriminación positiva lo mismo pasa en relación con la violencia contra las mujeres tenemos una situación tan estructural de dimensiones tan enormes extendida a nivel global que es contra las mujeres que los estados no solamente los estados nacionales sino también los organismos de internaciones de derechos humanos hay tratados emitidos hace muchísimos años ya donde han reconocido que ante semejante situación de desigualdad y de violencia es necesario intervenir de una manera propositiva para revertir la situación de desigualdad cuando tengamos una situación de igualdad ahí vamos a desplegar políticas de igualdad mientras tanto necesitamos intervenir de manera diferencial aplicando penas más graves teniendo organismos especializados brindando mayor atención investigando con mayor diligencia y con mayor oficiosidad los casos de delito contra las mujeres tiene que ver con la desigualdad y cerramos y cerramos porque allá me hacen señas dale no eso que tiene que ver con la desigualdad me parece que tenía que quedar bien claro ese concepto de la desigualdad como una instancia para poder charlar y intervenir en las cuestiones sobre todo de violencia de género y este principio de igualdad que a veces se pone sobre la constitución todos los organismos de derechos humanos los tratados los derechos humanos en general este principio de igualdad que parece como tan potente cuando uno lo aplica de una manera ciega termina sosteniendo las desigualdades gracias a las dos gracias Mariela por haber venido nosotras nosotros nosotres nos volvemos a encontrar la semana próxima con más Punto Género chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!